hola gente que tal estamos con un nuevo vídeo para el canal y volvemos con más de pasivis 20 en el día de hoy vamos a hacer unos cbs nuevos que han salido pero primero me gustaría decirles que han salido unos nuevos sobres de la champion y nuevas cartas de halloween pero en cuanto a las cartas de halloween no ha salido un sobre como tal de para eso así como el de la champion y vamos a abrir los sobres de la champa en el que nos toca y pasamos después de los cbs bueno nos toca luka al modric de 90 y ahorita me tocó el son de 88 con el segundo este si no es bueno y bueno vamos con los cbs bueno gente ya estamos aquí y como primer cbs nos encontramos con el de víctor o cine y la solución es la siguiente y bueno gente y como segundo cbs nos encontramos con el de men en harit y la solución es la siguiente y como último cbs nos encontramos con el de lucas pisec y la solución es la siguiente este en el de víctor o sin en este equipo el charlero y es un equipo de bélgica por si no lo encuentran bueno gente espero que eso se les sirvan pronto estaré subiendo el de john aunque la verdad estaba bastante complicado y me gustaría saber y que me lo dejas en los comentarios en qué división están en el modo versus y en el modo sin más que decir espero les haya gustado el vídeo no olvides dejar tu like suscribirte yo soy juan jose un saludo y y y y